A diferencia del ciclo escolar pasado, en este nuevo periodo que inició el pasado lunes, sí se dará de baja a aquellos alumnos que permanezcan ausentes de sus clases en línea durante varios días o bien que no tengan contacto alguno con su maestro para notificarle las ausencias. Así lo informó Ernesto Monreal, jefe del Departamento de Control Escolar de la Secretaría de Educación en Tecate, quien además informó ese espacio será utilizado para quienes buscan integrarse a las filas escolares. Estamos iniciando un nuevo ciclo escolar. Durante el ciclo escolar pasado no estaban permitidos dar de bajas a los alumnos, por lo que si un alumno no se presentaba o no tenía comunicación con los maestros, no había ningún problema, él continuaba dentro de su salón. Ahora, en este nuevo ciclo ya se autorizaron las bajas. Entonces, si un alumno no está en comunicación con el director, con los maestros, el maestro podría darlo de baja y eso pues significa perder su lugar en la escuela, tendría que buscar una nueva escuela tal vez o ver si en esa escuela todavía hay cupo. Aquellos alumnos que se mantuvieron ausentes durante el ciclo escolar pasado y que no presentaron los trabajos solicitados deberán ponerse al corriente, pues si bien fueron promovidos a un nuevo grado escolar, no acreditaron la o las materias, por lo que es necesario un acercamiento con los directores del plantel al que pertenecen o la boleta permanecerá en blanco, resaltó Monreal. El alumno fue promovido al siguiente grado, pero no fue aprobado. Si el alumno no mandó tareas, no fue aprobado. Y ahorita estamos en el periodo de recuperar el ciclo anterior. Es decir, si un alumno no mandó tareas en todo el ciclo o mandó pocas, el alumno tiene sin información en su boleta o le aparece en blanco. Aún así fue aprobado al siguiente grado o al siguiente nivel, pero aún debe pasar el nivel anterior. Ahorita hay que acudir a la escuela para que ellos apliquen tareas o algún examen tal vez o trabajos y puedan recuperar y aprobar el grado anterior. Al ser Baja California un estado con amplia movilidad y tránsito estudiantil, es primordial que los niños, niñas y adolescentes continúen sus estudios de manera fluida, por lo que pueden inscribirse al plantel más cercano de educación básica en cualquier momento, aún fuera del periodo indicado, agregó Ernesto Monreal. La invitación para los padres de familia es que eviten que sus hijos estén ausentes de las clases por varios días para que no sean dados de baja y que si aún no los inscriben, se acerquen a la escuela o a la Secretaría de Educación. Es importante mencionar que las escuelas durante todo el ciclo escolar estarán recibiendo alumnos y los podrán inscribir y dar de alta sin ningún problema. Si los padres se cambiaron de ciudad o cambiaron de domicilio o buscan una escuela diferente, lo pueden cambiar sin ningún problema durante todo el ciclo escolar, desde el primer día hasta el último incluso. Debo mencionar que la recuperación no es solamente para los alumnos que no tienen aprobado y quieren aprobar, es también para los alumnos que tienen una calificación baja y quieren aumentarla. Es decir, si un alumno tiene 6, 7 en su promedio final del ciclo anterior, puede ahorita recuperar y subir esa calificación a un 8, 9 o incluso un 10. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.